Virginia Chévez, una de las artistas que ha trabajado con Galería Casa Lamp desde hace 20 años, nos explica en entrevista cómo ha sido su evolución plástica, desde su experimentación con diferentes materiales hasta el proceso ritual que realiza para plasmar sus gestos y sentir con los pigmentos y el lino. De esta manera va creando obras desde la experiencia personal que plasma con diferentes gamas tonales, que pueden variar desde una paleta colorida a una neutra, técnica que logró gracias a su proceso personal como artista. Fue un proceso difícil porque yo empecé a estudiar biología, que no tenía nada que ver, y después ya me dediqué de lleno a pintar, estudié la carrera de diseño y comunicación gráfica y ya empecé a pintar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Pero lo que más me importa comunicarles es de dónde viene ese trabajo plástico, que es la necesidad de pintar desde ese espacio divino que todos tenemos y tener la capacidad de poderlo expresar a los demás. Entonces, lo que más me importa es tener un buen oficio, trabajar con muy buenos materiales, eso lo aprendí del maestro Ignacio Salazar en la universidad, pero trabajar una buena técnica, tener una buena factura en mi trabajo, pero pintar desde ese espacio divino que todos tenemos y poder expresarlo. Siempre me gusta trabajar, hacer un proceso de meditación en la mañana, a manera de ritual, para pedir permiso al universo para poder trabajar desde ese espacio. Entonces, me divierto muchísimo trabajando, pintando. Para mí es muy lúdico, toda la pintura es muy de los sentidos, los colores, el tacto, todo eso. Entonces, es poder transmitir a través de mis gestos, de la pintura, del óleo, todos esos sentimientos, más que emociones, que esas se quedan como muy en la superficie, poder transmitir todos esos sentimientos más profundos, ¿no? de amor, de libertad, de honestidad, de toda esa parte divina donde está la paz, la bondad, todo eso, ¿no? Entonces, sí me interesa mucho que los cuadros sean íntegros, así con toda la palabra, ¿no? Que sea integral como pieza, ¿no? Que sea armónica, que sí sea una pieza bella. Su exposición Piedraverso contiene un trasfondo poético. Cada una de las obras es en realidad un pequeño poema visual, del que se desprenden diferentes emociones y sentimientos con los que el espectador puede sentirse identificado o conmovido. Bueno, para esta exposición que pinté especialmente para los muros de Casa Lam, estuve cerca de dos años trabajando en la curaduría de la obra y tuve el enorme privilegio, de verdad, que me acompañara en mis cuadros la poesía de Ana María Saldívar, que es una mujer excepcional. Realmente sus versos, todos sus poemas le dan una profundidad a la obra y se acompaña de una manera increíble. Ella fue viendo cuadro por cuadro y hizo la poesía especial para cada cuadro y sí está hablando desde un espacio de verticalidad cuando escribe su poesía y le da una profundidad increíble a toda la lectura del proceso de la exposición. Entonces, realmente sí me siento muy, muy, muy privilegiada de haber contado con, con la poesía de ella. Finalmente, Virginia nos cuenta sobre su relación con Galería Casa Lam y lo que significa para ella tanto el espacio como el trabajo en equipo. Yo hace como 20 años vine a la inauguración de Gustavo Aceves, que creo fue de las primeras que tuvieron en este espacio. Y yo vi esta sala y la gocé tanto. Yo anhelaba exponer un día aquí en la vida y era mi sueño. Siempre ha sido una experiencia increíble. Me ha proyectado esta galería de una manera muy satisfactoria. Yo estoy muy agradecida. Los muros son especialmente bellos. La luz, toda la casa es una belleza. Y me siento muy, muy contenta de formar parte de Casa Lam.